El pasado 18 de mayo, César Vladimir Antillón y su hijo Mateo Alexander murieron ahogados en su intento por cruzar de Guatemala a México a través del fronterizo Río Suchate. Este jueves, ambos fueron sepultados en un municipio de San Salvador. Los restos fueron melados la noche del miércoles en el municipio salvadoreño de Ciudad Delgado y la mañana de hoy los féretros fueron trasladados a la parroquia del Centro Escolar Católico Esteban Aliet, donde estudió el menor de siete años. Según la información del Instituto Nacional de Migración de México, las dos personas murieron ahogadas al intentar cruzar el caudal del río, pero la fuerza del agua y la lluvia torrencial que en ese momento se registraba les impidieron atravesar. Pese a que el padre fue en búsqueda de su hijo, ambos fueron arrastrados por la corriente y sus cuerpos, fueron localizados el 19 de mayo.